Bien, entonces yo le pregunté en este caso antes de ir a la pausa a Guillermo Muñoz Franco, lo siguiente, le dije a ver Guillermo, haznos un ejercicio práctico para que la gente sepa que efectivamente es amigable, tú utilizaste ese término, amigable la página informativa del gobierno del estado, entro, ya estamos en la página del gobierno del estado. Nada más para decirlo, hay dos rutas, una es ir personalmente a la unidad de transparencia de la dependencia, la otra es vía internet que vamos a hacer el ejercicio y nos vamos por ejemplo cualquier persona, nos vamos a la página del gobierno del estado que es la página www.jalisco.gov.mx diagonal transparencia, ya estamos, y luego entramos y ahí nos despliega en materia de transparencia, por ejemplo, información fundamental, lo que establece la propia ley de transparencia, nos vamos a la información fundamental, en el link dice información fundamental, ley de transparencia de acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, y luego nos vamos ya a la secretaría que queremos, por ejemplo, nos vamos a la CEDIS, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y nos vamos a, en materia de información fundamental, que son los artículos octavo y décimo, el octavo es la obligatoria para todos los sujetos obligados, en lo general dice la ley, y el artículo 10 es información pública fundamental del poder ejecutivo del estado, y ahí mismo te despliega y te dice, por ejemplo, la obligatoria para todos los sujetos obligados, en materia hay reglamentos, reglamentos, decretos, reglamentos, decretos, acuerdos, acuerdos de publicación, por ejemplo, en otro inciso es instrumentos de planeación para el desarrollo del estado, y luego además reglamentos internos de la propia secretaría, manuales y programas, observaciones presentadas a las leyes o decretos del congreso, una vez que son turnadas por la asamblea de las comisiones correspondientes, y luego el periódico oficial del estado, y luego la información, registros públicos que opere, las transferencias presupuestales autorizadas por el señor gobernador del estado, donde señale como mínimo las partidas, además del origen, también el destino, el monto, la fecha y la justificación de las transferencias, la lista de los servidores públicos del Poder Ejecutivo que no hayan presentado su declaración de situación patrimonial, conforme a la ley. Guillermo, a ver, hay información que nos diga a quienes no han presentado su declaración patrimonial. Están, aquí nos metemos, aquí nos, pues, estamos haciendo el ejercicio, y nos vamos al, lo que pasa es que el internet no está funcionando, pero aparece en la lista de todas las secretarías, sí, de todos los que hicieron nuestra declaración. Entonces, Guillermo Muñoz, sí. Y luego, estadísticas, indicadores relativos a la, a lo que es a la Fiscalía General, a la Procuración de Justicia, y además los datos estadísticos relativos a la Junta Local y especiales de conciliación y arbitraje, y tribunales del arbitraje del escalafón. Esto es toda la información fundamental. Es un, digámoslo así, es un mar de información, pero bien estructurada, como lo marca la propia ley de transparencia. En ese sentido, el gobierno del Estado, nosotros estamos cumpliendo con la ley de transparencia en materia de información fundamental, y lo digo, lo digo de esta manera, con esta evaluación, de un, en el 2007 que se obtuvo un 65%, se logramos un 93.95%. Pregunta. Es a las secretarías. Correcto. Ahorita vamos a los OPDs del gobierno del Estado. Pregunto. Por ejemplo, estás hablando de que la, por el tribunal de arbitraje y escalafón, este, tiene sus cosas, ¿puedo yo entrar ahí y ver en el ayuntamiento de Guadalajara, en el gobierno del Estado, en la Secretaría X, ¿quién ha demandado al gobierno del Estado por despido injustificado, para checar cómo va su proceso? Todo lo relacionado al Poder Ejecutivo, sí, de la Junta Local, sí, insisto, siendo información fundamental, por supuesto que lo puedes hacer, y se está publicitando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Y en el caso del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por cero, eso ya no? No, ahí es otro, es otra dependencia, es otro, el tribunal es del Poder Judicial, sí, este, digo, lo comento porque todo lo que sea en el ámbito del Poder Ejecutivo, nosotros desde el Congreso lo podemos garantizar, sí, nada más el Poder Ejecutivo. Bien, Guillermo Muñoz, pregunto, en el caso de las dependencias 17 que son secretarías, ¿me dijiste? Sí, así es. ¿Cada cuándo deben entregarle a la unidad de transparencia o subir la información a su propia página? La ley de transparencia es muy clara, dice que debemos de tener la información fundamental actualizada y de manera permanente, esto es, el tema de la transparencia es de todos los días, por supuesto que hay temas que se estarán actualizando mensualmente como lo establece la propia ley, pero todos los días tenemos que tener actualizada la información para que sea veraz, oportuna, para que sea también generarle confianza a la ciudadana que en cualquier momento que pueda y quiera informarse, tenga la información disponible las 24 horas. Dos cosas, una, la dependencia per se tiene que subir la información en su página o tiene que entregarla a la unidad de transparencia, a la coordinación de transparencia del gobierno No, mira, cada dependencia debe alimentarlo todos los días, la información, cada dependencia cuenta con una unidad de transparencia que es la que se encarga de canalizar las solicitudes de información de la Secretaría de la Dependencia, pero el titular de la dependencia tiene la responsabilidad de estar alimentando, alimentando a través de, por supuesto a través de sus áreas correspondientes, de estar alimentando de manera actualizada y permanente toda la información al día, al día, al día, al día. Por eso digo que la transparencia es de todos los días, por eso digo que la transparencia, por poner un ejemplo, es como tener un edificio de cristales que todos los días lo tienes. Imagínate un edificio de cristales que lo limpias una ocasión y ya lo dejas ahí. No, tienes que estar todos los días alimentándola, alimentándola, actualizándola de manera permanente para que a la sociedad jamás en ningún momento podamos estar en un estado de indefensión desde el punto de vista del derecho a estar informado. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de este esquema? La Coordinación General de Transparencia fue creada en el 2013, en abril, por decreto del señor gobernador Aristóteles Sandoval, dentro de las funciones de la Coordinación General de Transparencia, es la de coordinar, capacitar, darle el acompañamiento de manera permanente y darle las asesorías legal, dar el acompañamiento permanente, generar cursos de actualización y profesionalización a todas las unidades de transparencia de las 17 secretarías, pero además de las 62 OPDs y además de los organismos públicos desconcentrados y de los fideicomisos. Esto es de todo el poder ejecutivo. Estamos dándoles el acompañamiento permanente, asesorándolos legalmente, dándoles en materia de acceso a la información pública, dándoles el acompañamiento a través también de poder generar monitoreos preventivos para que tengamos toda la información actualizada permanente. Somos, digamos, que coordinamos todos los esfuerzos en materia de transparencia, derecho a acceso a la información pública y protección de datos procedurales de todo el gobierno del estado, de todas las DPDs del gobierno del estado. El aparato gubernamental, además de 17 secretarías, de 62 OPDs, en fin, ¿qué otras instancias tienen? Los organismos públicos, mira, 17 del poder ejecutivo, doy ejemplos, 12 organismos públicos desconcentrados, 63, para ser más concretos, organismos públicos desconcentrados, esto es OPDs y 32 fideicomisos, esto es un total de 124, digamos, sujetos obligados. Y te puedo decir, el año pasado, para dar algunos datos muy concretos, recibimos 11,235 solicitudes de información de todo este ámbito de sujetos obligados en el poder ejecutivo. Entonces, bueno, pues, estamos coordinando, insisto, funciones muy concretas de la Coordinación General de Transparencia, en donde le damos el acompañamiento, insisto, capacitamos, actualizamos, monitoreamos, hacemos monitoreos preventivos, llevamos a cabo un seguimiento de una métrica para cumplir con las evaluaciones que llevan a cabo anualmente. ¿Cuáles son las evaluaciones? Por ejemplo, que el año pasado tuvimos la evaluación que lleva a cabo cada año a regional en materia de transparencia fiscal, que ahorita los comento, los amplio para informarles de cómo recibimos y en qué estado se encuentra en este momento, evaluaciones anuales del Instituto Mexicano para la Competibilidad en materia de transparencia presupuestal, la propia evaluación del órgano garante del Instituto de Transparencia, que nos evalúa a las 17 dependencias, 17 secretarías y a las 62 OPDs en Jalisco, en el Poder Ejecutivo, también las evaluaciones de la métrica nacional, del SIDE, en fin, todo tipo de evaluaciones, también nosotros le damos el seguimiento, el acompañamiento permanente para poder lograr los resultados que hemos estado viendo. Y si me permites, nada más para darles el contexto de los resultados de las otras OPDs que nos evaluaron. Vamos haciendo esta evaluación, vamos haciendo la publicación de estos resultados concretos después de una pausa. Les recuerdo que los teléfonos 3122-4200 y 3122-4266 están a su disposición. Lo mismo, arroba Zona 3 Noticias y arroba Arana Cervantes.